Oye, esto es un buen periódico. Creo que está al revés. ¡Ay, cariño! ¿Qué pasa, Laura? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Oye, cariño, ¿a las cuantas vueltas se echa un perro? Ah... No sé, ¿a la última? No, cariño, esto es serio. Algo le pasa a Firulais. ¿Qué le pasa a Firulais? ¿Qué tiene Firulais? Está dando vueltas. Laura, es un perro. Es normal que den vueltas. Tranquila. Ay, no. Es que va a verlo. Ay, bueno, Firulais, ¿qué esto...? ¿Qué está haciendo, Firulais? Es lo que me refiero, cariño. ¿Por qué está dando vueltas en el aire? Tranquila, cariño. Leí esto en internet. Próximo tu celular. Sí, ahí te va. Ok, no funcionó. No mames, cariño. ¿Le lanzaste mi celular? Bueno, me quedé sin ideas. ¿Y yo sin teléfono, cabrón? Laura, llama al veterinario rápido. Lanzaste mi pinche celular al perro que está girando en el aire. No, y bueno, yo le llamo. Hola, muy buenas tardes. Soy el veterinario Jorge. ¿Qué está haciendo su perro girando en el aire? No sabemos. Por eso lo llamamos. ¿Qué está pasando con Firulais? Ah, creo que sé lo que tiene. ¿Alguien tiene un celular? Sí, claro. Aquí tengo el mío. Bueno, no. Eso no funcionó. Ay, no. ¿Qué le ha pasado a Firulais? Señora, usted no se preocupe. Mire el lado bueno. Un perro que gira en el aire es bastante entretenido. Sí, está chido. Señora, le compro su perro. ¿Qué, Firulais? Ey, espera. Es nuestra mascota. ¿Cuánto ofrece? Cariño. No, broma, broma, hombre. Tengo una pica fresa. Oh, no. Cariño, no mames. Es solo una pica fresa. Sí, pero están bien buenas. ¿Qué dice, eh? No. Es nuestra mascota. Ay, cariño. Bueno, los dejo con su perro que da vueltas. Me voy de aquí. Bueno, ahora que está dando vueltas, ¿qué vamos a hacer con Firulais? Ay, no sé. Quizás no esté tan mal. Sí, creo que tienes razón. Oh, Firulais, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede, Firulais? Hola, queridos dueños. ¿Qué chingados acaba de pasar? Soy yo, Firulais. Al dar 877 vueltas, me he convertido en un ser superior. ¿Qué? Debo agradecerles que me hayan cuidado por tanto tiempo. ¿Qué pedo con Misa y sus historias estúpidas? También les agradezco, humanos, que no me hayan lanzado celulares. Ya que esa es mi única debilidad. Ah, no, no. Claro que no. Ay, no. ¿Qué es esto que está en...? Oh, no, humano. ¿Por qué? ¿Se murió? ¿Qué has hecho, cariño? No, Firulais, por favor. Es broma. Ah, Firulais. Ya, fin.